Hasta el momento no se devela el misterio del presunto hurto en la oficina de imagen institucional del gobierno regional de Ancash. Los funcionarios brillan por su ausencia y nadie da explicaciones al respecto. La gran mayoría de las oficinas atiende a puerta cerrada y los titulares supuestamente se encuentran en comisión de servicios. Ante esta situación llegamos hasta la subgerencia de Patrimonio, donde el titular se negó a brindar información respecto al hurto, arguyendo que no estaba autorizado. Buenos días, señor. ¿Cómo está? Apague su cámara, por favor, si no va a tener. Sin embargo, logramos recabar información sobre los bienes de la oficina de imagen institucional, que según el subgerente de Patrimonio se encuentran bajo la responsabilidad del gerente general, Jaime Osorio. Ahí había una jefa de imagen, una mujer. Ya. Cuando se hace la transferencia de cargo, porque no cesan a las cienitas de esponjolos motivos, quien asume la responsabilidad es el gerente general. Asimismo reveló que tras levantarse un acta se dio en custodia los bienes al gerente de Cooperación Internacional, Martín Barrantes. Se hace toda la verificación, certificación de todos los bienes, se hacen los cargos, ¿me entiendes? Pero, internamente, el gerente general se entrega con acta en custodia al gerente, al director ejecutivo de Cooperación Internacional. ¿A Martín Barrantes? Hasta ahí se conoce. ¿Que se haya perdido o no se haya perdido? Eso pasa. Ahorita no le llamo. ¿Pero hay un acta de eso? Sí, 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 el gerente debe tener ese sinterno entre ellos. Ah, ya, o sea, no tiene nada que salir, al patrimonio no le dejé, solamente verificaron ya. Nosotros verificamos los cargos correspondientes y el gerente general le ha entregado al señor Martín Barrantes mediante un documento. Tratamos de ubicar al gerente general para las explicaciones del caso y, como siempre, no se encontraba en su oficina. Bueno, sus ideas, ¿se encuentra el gerente general? ¿Sigue como gerente o lo han cambiado ya? ¿Sigue como gerente? No, decía, porque esta semana iba a haber cambios. ¿A qué hora lo puedo ubicar? No sé, él está ahorita en una diligencia. Luego acudimos a la gerencia de Cooperación Internacional, donde su titular manifestó que desconocía el destino de los bienes de la oficina de imagen institucional. Lo que tengo conocimiento es que esa oficina está a cargo del gerente general, el señor Osorio, ¿no? Sin embargo, aclaró que en un momento se pretendió otorgarle en custodia a los equipos, pero no se hizo efectivo al no existir un inventario pormenorizado de los bienes. Sí hubo un intento de dejarme en custodia los bienes, pero no se concretizó porque la sugerencia de patrimonio y la gerencia de administración hicieron un inventario detallado de los bienes y lo entregaron a mi persona, tal como manda la directiva 002, ¿no? Entonces, ¿usted no lo ha tenido en custodia? ¿No se le dio en custodia? No se hizo efectivo, ¿no? Pero el subgerente de patrimonio afirma que si hay incluso hay un acta de pormenorizado. Ah, bueno, si él dice eso, me imagino que tendrá algunos documentos, pero yo, como le digo, no se hizo efectivo esa custodia porque no se inventarió ni se entregó a mi persona, ¿no? Los equipos de comunicación de la oficina de imagen institucional están valorizados en 300.000 soles y fueron adquiridas al finalizar la segunda gestión de Álvarez Aguilar. Actualmente, los ambientes se encuentran con anaqueles vacíos y asemeja más a un depósito y no a una oficina. No se entiende cómo fueron sustraídos equipos voluminosos y pesados de las instalaciones del gobierno regional de Ancash cuando existen cámaras de vigilancia en las dos puertas de acceso, así como personal de seguridad. Ahora queda a Jaime Osorio Rodríguez, gerente general, dar las explicaciones del caso y develar la misteriosa desaparición o hurto de los costosos equipos que estuvieron bajo su responsabilidad. ¡Gracias!